El maestro de cerámica me permitió estar en la escuela de cerámica, que es donde aprendí a modelar, que fue la base. El mismo maestro de cerámica me enseñó a tallar la piedra, porque él era cantero de la zona del cementerio, hacía cosas para la gente. Y después también ahí en Madrid conocí, o mi padre conocí por una coincidencia, a una gente que trabajaba en Virgen y Cristo, imaginería. Y estos me invitaron a trabajar en su taller y aprendí la técnica de madera, precisamente. Bueno, lo que me ha venido de Madrid es eso, aprender. En Perú tampoco me encontraba muy situado, me sentía como un marciano entre la gente que andaba, muy fuera de sitio. Y la verdad es que aquí he comprendido muchas cosas que ya no comprendía. En Madrid la gente se movía en mucho más mentalidades diferentes. Y en Madrid la gente se movía en el centro de la gente que se movía en el centro de la gente que se movía en el centro de la gente. Y en Madrid la gente se movía en el centro de la gente que se movía en el centro de la gente que se movía en el centro de la gente. Gracias. 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 La verdad es que me puede más el arte.